¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar a este lado una media luna y al otro lado con otra media luna para hacer las extremidades de nuestro felino En la parte de adentro una media luna y otra de extremo a extremo Ahora nos vamos a preocupar por la parte del rostro Vamos a ubicar los ojos en la parte de arriba central Vamos a hacer dos círculos muy pequeños Por aquí hacemos el otro círculo Y en la mitad vamos un poco más abajo a ubicar la nariz Una media luna, otra media luna hacia abajo y otra que sube Ahora nos queda una raya en la parte de la mitad Está muy bien así Y ahora dos media lunas Una de extremo y otra hasta este extremo Y hacemos la boca Ahora de forma muy fácil ustedes van a realizar la melena Empezamos Hacemos estas ondulaciones que ustedes van a repetir desde sus casas Le pueden dar la dirección que quieran Pueden ser hacia abajo o hacia arriba Como ustedes lo deseen Bueno, continuamos la melena Entonces vamos a integrar todo el extremo del rostro De forma muy fácil Ya van viendo como va saliendo Cualquier persona lo puede realizar De una forma muy fácil Vamos a integrar y terminar toda la melena de nuestro felino Recuerden que estamos trabajando con un marcador un poco más pequeño Para de esta forma darle mucho más detalle a nuestro dibujo Por aquí sale la colita Muy bien Resaltamos las extremidades Muy bien, por aquí vamos terminando con estas medialunas Y ahora nos falta la parte que quizás más nos gusta Que es empezar a darle mucha más vida a nuestro león Utilizando un marcador mucho más grueso Para que de esta forma nos rinda Empezamos a relucir todo aquello que va a ir más oscuro Para nosotros el día de hoy Vamos a relucir la parte de la melena Ya van viendo como va saliendo A pesar de ser un dibujo monocromático Solamente utilizamos un solo color Y van viendo que podemos hacer infinidad de dibujos Muy prácticos, muy fáciles Que tú desde tu casa nos puedes acompañar Y también recuerden seguirnos en las redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram Así que espero que también por allí nos visiten Tenemos muchas sorpresas en nuestra página de Facebook Y tenemos los dibujos que estamos elaborando en Instagram Así que ya casi vamos terminando Con un marcador un poco más delgado Es intermedio Ni muy grueso ni muy delgado Vamos a delimitar algunos sectores más importantes de nuestro león Ya vamos tirando el brillo en los ojos Como lo hemos hecho en la nariz Para esta forma darle un poco más de diseño a nuestro león Nuestro felino También en la parte de la cola Vamos terminando Y combinando cada uno de estos marcadores Vamos terminando por aquí Nos falta únicamente los bigotes Que los vamos a traer Con un marcador un poco más delgado Para que de esa forma las rayitas queden mucho más puliditas Y puedan verse mucho mejor en nuestro diseño Es de una forma muy fácil y muy rápida Tú lo puedes realizar en tu casa Déjanos en los comentarios Si quieres ver otro video más De nuestro amigo el Spiderman Que ha venido a traernos este tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.